Magnífico señor rector de la Universidad de Salamanca, querida directora general de políticas culturales, subdelegada del Gobierno, doña Miriam Vicente. Señoras y señores medios de comunicación, como ustedes comprenderán, para mí este es un acto muy entrañable. Yo soy bejarano, soy salmantino, soy muy cociente, me lo recordaba hace unos instantes el rector, de que estamos dando satisfacción a un anhelo de Salamanca que tiene ya muchos años, cuatro lustros para ser más o menos exactos. Desde el momento de la muerte de Carmen Martín Gaita, esta reivindicación se empieza a sentir. Consecuencia, como consejero de Cultura y como salmantino, pues para mí hoy es un día fundamental. Como lo de salmantino es obvio, pero como consejero de Cultura, miren, nuestra apuesta es muy decidida por fomentar y estimular la lectura a los escritores y el español. En este sentido, si hay una escritora como Carmen Martín Gaita, que es una de las escritoras más deslumbrantes en español, no de España, en español de la segunda mitad del siglo XX, que es tan especialmente querida, tan intensamente querida en Salamanca, pues nos parece muy bien que su legado esté aquí. Y esté además en el sitio debido, porque las cosas deben estar en su sitio, en el centro del español. Carmen Martín Gaita cada día despierta más interés. Las universidades norteamericanas hay multitud de tesis. Ellas saben ustedes que fue profesora y conferenciante muy querida en Estados Unidos. Y, en consecuencia, este es un sitio especialmente idóneo. Por eso, por eso, lo sacamos de la Biblioteca de Castilla y León. En la Biblioteca de Castilla y León, el legado de Carmen Martín Gaita ha sido magníficamente tratado por los bibliotecarios. Se ha catalogado y se ha puesto a difusión de todo el mundo. Tenemos una página de Martín Gaita, el legado de Martín Gaita, que es una página de acceso libre y gratuito. Es un legado que está compuesto por manuscritos originales y mecanografiados, por cuadernos. Hay algunos cuadernos de la Carmen Martín Gaita, más joven, de verdaderamente de sus inicios, que son verdaderamente tiernos y entrañables. Está lleno de recuerdos personales, de dibujos, de collage, esos cuadernos de todo que ella hacía. Hay esas asociaciones entre las imágenes y el texto, esas asociaciones tan divertidas y tan fascinantes, tan llenas de asociaciones. La catalogación de la biblioteca ha sido muy exigente. Aquí llega un legado que está muy bien tratado, que está muy bien inventariado y que está muy bien catalogado. Y yo insisto mucho en esto. Es un legado que llega en perfectas condiciones. Y cuando una cosa llega en perfectas condiciones, se debe decir por qué llega en perfectas condiciones. Y llega en perfectas condiciones por el trabajo más allá de la obligación, por el trabajo devocional, por el trabajo pasional de nuestros bibliotecarios. Y estamos seguros de que aquí va a estar estupendamente. Es un comodato, 20 años, que podrán ser, lógicamente, a su finalización ampliados. Y para nosotros constituye la cuadratura del círculo. Insisto, como Bejarano, como consejero de Cultura y como persona que su mundo es el mundo del libro y el mundo de los escritores. Me alegro mucho de que los cuadernos y los apuntes, las fotografías de Carmen Martíñez están aquí, muy cerca, muy cerca de donde algunos de esos documentos más entrañables se crearon. Cerca de donde estuvo su casa, que se derribó, si no recuerdo mal, no recuerdo mal, estoy seguro, en el año 1970. En el año 1970, donde estaba el cuarto de atrás, donde estaba la habitación azul de las niñas. Creo que es magnífico juntar mitos. Salamanca es una ciudad con muchísimos mitos literarios, el de Fray Luis de León, el del Lazarillo, el de Unamuno, por cierto, muy amigo Unamuno, del padre de Carmen Martín Gaite. Y todo esto confluye aquí. Y todo esto a una ciudad que ya es grande en el mundo del español, desde mi punto de vista es la más grande en el mundo de la enseñanza del español. Pues una ciudad y a un paisaje y a un paisanaje que son grandes, que son nobles, los va a contribuir a engrandecer. Y yo tengo una gran satisfacción en haber contribuido a ello. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.